Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Solo, solito en la habitación, solo, solito en la habitación, solo, solito en la habitación Tú me llamas, tú amas a tu casa No quiero amar la cama, sin te llamo, sin te llamo Si tú me llamas, yo ando en satisfacción No quiero amar la cama, sin te llamo, sin te llamo Si tú me llamas Por lo que te llamo, me senté todo inmolada Para cantar toda la bobina llamada Te mando a voto, punto y matando toda tu vida Cuando llegue el espalda por la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Y no traes el llamo porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no te vamos a la cama sin pijama, sin pijama Baby, 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 baby Si no hay teatro de drama, en fin te regalaba, como yo vivía al mundo, ese me me lo pillaba Voy a toque de queda, soy tuyo hasta la mañana Pasamos románticos, ciclos automáticos, botamos del manual, estamos ganando el cannabis Si no es decir una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 con la encarnamiza son, 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 son Trocatezo con mi pom, 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 perdejo el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a misas son, 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 son Trocatezo con mi pom, 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 espero que te dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no te vamos a la cama sin pijama, sin pijama Trocatezo con mi pom, 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 pom Gracias por ver el video.